Música Hoy estamos en el centro del barrio Peñarol, en la decimocuarta edición del Club Reparadores de Montevideo. Música El Club Reparadores es un evento de reparación colectiva y voluntaria que busca generar un impacto ambiental, ya que reparamos objetos y evitamos que estos se conviertan en residuos, alargamos la vida útil de los objetos y, bueno, de esa forma estamos como haciendo un impacto. Música Para mí el Club es significativo porque se trata de darle otra oportunidad a las cosas, a las cosas y a las personas también, porque es una forma de mostrar lo que podemos hacer, de aprender lo que no sabemos hacer, de compartirlo y de reparar todos esos objetos que de otra forma serían basura. Música Traje mi máquina de coser, que era de mi abuela. Me acuerdo que era chiquitito, el lugar donde yo quedo rosilla, que había muchas cajas con tela y de la máquina todo el día. Y si no suenaba la máquina, decíamos, ¿dónde está la abuela? Me han pedido para comprarla y el hecho que no porque era de mi abuela. Justo que los brises me la arreglaron, me la llevo hermosa andando, entonces está, feliz. Yo creo que recibir un objeto que tiene tanta historia es todo un desafío, escuchar a la persona, el valor de por qué ese objeto es tan importante y la verdad que te vas con historias maravillosas que llenan y bueno ver que la persona se va tan feliz con el objeto reparado está buenísimo.